Vamos a comenzar preguntándole a Daniel, ¿de qué es lo que más te arrepientes en la vida? ¿De qué es lo que más me arrepiento en la vida? En la vida. Algo que tú digas, marico, ¿me hubiese gustado hacer esto o me hubiese no gustado hacer esto? Haber sido un inútil en mi carrera universitaria. O sea, ¿te hubiese gustado ser un huevo pelado estudiado? Aprovecharla. Que sí, hacer un buen cortometraje, hacer una buena vaina. Pero eso yo pensaría un poco, y no quiero echarle mierda a nuestro alma mater, que es la misma, que depende mucho también de ella. No tanto de uno. Uno echó carro, uno jodió. ¿No había buenos estímulos, dices tú? Sí, y siento que no había tanta calidad. Vamos a decirlo de esa manera. Uno quería salir del paso también en la universidad. Es como, quiero salir de esto rápido. No, pero ahí yo siento que... O sea, yo, de los arrepentimientos que puedo tener ahorita a mis 36 años, algunos son, en verdad, es injusto con el Cris que lloraba antes. O sea, por ejemplo, decirme a mí que no me atreví a hacer cosas de adolescente, es que yo no tenía ni las herramientas ni la cabeza para eso. Ok. Pero si hay arrepentimientos que puedo tener, ya cuando tenía, coño, 23. Era como que, brother, ya. ¿Entiendes? Claro. Mi mayor arrepentimiento, evidentemente, es la universidad. Es como que yo me... Copión. No, me latigueo mucho porque en verdad es como que no termino una vaina que todos los... Yo pienso en eso todos los días. ¿Todos los días? Todos los días pienso en eso. ¿Hoy lo pensaste? Ahorita. Y hay veces que digo, coño, me gustaría terminar la carrera. Y hasta he averiguado para terminar aquí en México. Sí. Pero ajá. Porque es como comenzar la de cero, ¿no? No. ¿No? No, no. Ah, mira. Pero hay veces que también quizá no es el momento. A lo mejor cuando tenga ya 60, así. ¿Para qué? No sé. O sea, son vainas que tú como ser humano te pones como metas, no sé. Para sentir que la vida es algo. Sí. Ok, te entiendo. O sea, como que yo a veces veía viejos en la universidad. Como para cerrar ciclos en otra cosa. Sí. También es parte de madurar es entender que hay ciclos que nunca vas a cerrar ya. Pero cuando yo veía viejos en la universidad, yo decía, ¿qué hace este viejo aquí? Toma más huevito yo ahí. ¿Qué hace este viejo aquí? Eso, marica, es emocionante, hermano. Mi papá lo hizo. Mi papá era que si, ¿sabes qué? Estoy en la carrera. Y estudio derecho. Así como con 60 años. Y se graduó así un guapo pelado. Y qué verdad. ¿Cuál es el de ustedes? ¿El tuyo también es universitario? El mío es universitario. No, el mío es un poquito más banal. Como que cuando a mí me fue bien en internet, al principio, como que si con el tejido incómodo y esas vainas, yo nunca, o sea, nunca capitalicé mi marca en redes. Porque no me importaba. Era como que me estaba culo. Me estaba culo. No voy a poner mis redes en ningún lado. No voy a brandearme. No voy a nada. Y ahora, mucha gente como que de esa época me recuerda. Pero yo, o sea, bueno, yo ahorita no me importa porque de verdad no soy un carajo que hace contenido en redes. Pero hace años, yo pude haber tenido 10 veces más de lo que tenía en su momento. Pero yo creo que lo aprovechaste indirectamente. Sí, tuve otro... Porque la gente igual te recuerda por eso mucho. De bolas, pero me entiendes, ¿no? Como que no puse... Pudo haber sido el doble. Y eso me pudo haber llevado a otros lugares. Sí. Pero igual es un arrepentimiento bastante banal. Yo cuando hablamos de arrepentirse, yo no tengo nada así que me venga a la mente directo más que de repente, coño, me hubiera gustado graduarme de la universidad. Ese tipo de pendejadas que igualito yo estudié comunicación e hice todo lo que quise hacer en comunicación. Tú estabas trabajando en lo que aprendiste. Yo estoy trabajando y hice todas las vainas. Radio, tele, peo. Entonces no me arrepiento del todo porque al final terminé trabajando. Creo que hemos hablado de esto. Hemos hablado de esto en algún momento. O sea, si yo me hubiera graduado de la universidad, hubiera buscado el mismo camino que me llegó hasta acá. Estoy regresando a mi escuela hoy.